Ya, es el Rivas, el flow tumbado, es el Richard MJ loco, es el mamó y perros de tu barrio, el estilo malandro Y salimos a la calle mijo por otro cartón, pues a huevo que simón pa' este calorón, siempre vivimos recio metiéndole sazón, con dedicación usted sabe quien soy yo Y salimos a la calle mijo por otro cartón, pues a huevo que simón pa' este calorón, siempre la vivo chido metiéndole sazón, con dedicación ya saben quien soy yo A ver, fúmele, fúmele, fúmele y póngase carnal, andamos al millón porque así es normal, pasándola todo dark, cantando la realidad y si no sabe que show, es mejor no opinar Acá todo está chilo, ando con el flow tumbado, por tu suelo hasta jamás, andamos conectando, nos hemos olvidado por todo lo que he pasado No importa la vez que he caído, importa las que me he levantado, todo tiene su final, por eso es que vivo pleno, ya nada me importa, soy amante de lo bueno Claro que se nota, me cargo puro veneno, la calle está muy sola y uno ya sin frenos, aclarando cuentas, con dos, tres pendientes La vida no es culera, culera es la gente, en casa me esperan porque todo es diferente, pero amigos pocos, pa' que quiero veinte Ando macho, eco que el vato de la esquina, vamos por cartones, prendan, prendan la maría, la vecina sabe que onda cuando ando loco chon Prendan, 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 prendan otro blon Contando los poderes, allá por portesuelo, si me pongo loco, los mando para el suelo, me caigo para el suelo, pero ya ni pedo, la sigo rifando en todo tu terreno Mira en la calle, ya sabes que vengo con dos cartones, rapeando en mi baica, viviendo la vaganza, con el Richard también sacamos la bacha A mi me vale verga si me miras lacra, pura puta vida, bien puta pirata 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 Siempre la vivo terco, aferrándome a mis sueños, si la gente me critica por fumarle a leño Siempre la vivo recio, yo siempre me empeño en seguir con lo mío, de mi vida yo soy dueño Salimos por una caguama o dos o tres, siempre la vivo chido perro como la ves Con un pinche toque para el estrés, y una caguama bien fría, loco para la nuez Salimos pa' la esquina pa' ponernos bien locotes Con un pinche toque la caguama pa' el rebote, con un cigarrillo pa' bajar el avionzote Que todo el puto día se volvió mi pasaporte Que todo el puto yoги, loco para la tuvtober ¡Suscríbete en